Hola. Ay, hola. Ay, hice juegos de dos, ¿no? Ay, qué lástima, nada más tengo un solo control. Ay, qué loculidad, tengo una igualita al tuyo, ¿eh? Ajá. Y en ese juego yo soy buenísima. Bueno, venía a jugar. Ay, qué lástima, justo se fue la luz, ¿eh? Ay, no te preocupes, yo ya la arreglé. Es que no puedes jugar porque le doy un millón de dólares a alguien y tengo que salir ahora. No te preocupes, acá tengo el dinero, te lo presto. Bueno, pero solo porque soy un buen hermano podés jugar. Dame la plata.